Nos encontramos en un país que vive gran parte del año con temperaturas bajo cero, donde los grandes paisajes nevados son los verdaderos protagonistas. Es conocido como el país de los mil lagos, los renos y, como no, de Papá Noel. Bienvenidos a Finlandia. Gracias por ver el video. Y para empezar nuestro viaje, hemos volado desde Helsinki hasta Kusomo y nos hemos acercado hasta la zona de Ruka, que es una de las zonas más famosas que hay de estaciones de esquí, sobre todo para los fineses. De hecho, cuando veníamos en el aeropuerto, al recoger las maletas, la mayoría de las que llegaban eran todas tablas de esquí. Una cosa que hay que decir de Finlandia es que no es lo mismo estar en Helsinki o subir hacia la zona de Laponia. En la mayoría de las ciudades vas a poder hacer más o menos las mismas actividades. ¿Qué es lo que cambia? Si vas a la zona de Helsinki, Robaniemi o Kemi, te vas a encontrar ciudades que son un poco más grandes, pero sin embargo, si vienes a esta zona, que es Kusamo, la zona de la frontera con Rusia, te vas a encontrar alguna estación de esquí y, sobre todo, muy pequeñitas ciudades en las que, en realidad, lo que vas a dormir es en cabañas de madera tradicionales. Y si te preguntas qué es lo que hay que hacer en Finlandia, vamos a verlo. Si vas a venir a Finlandia, una de las excursiones que probablemente vayas a hacer es montar en moto de nieve. Vamos a explicarte en qué consiste. Lo primero, vamos a enseñaros toda la equipación que nos dan para la excursión. Mira, ya veis. ¡Suscríbete al canal! En el momento que sueltes el acelerador, la moto empezará a reducir la velocidad y a frenar un poco más, ¿vale? Invierno, la moto de nieve es un medio de transporte tan usado como los coches, por lo que, si vas varios días a Finlandia, es muy probable que lo uses más de una vez. A mitad de camino de la excursión de la moto de nieve, hemos parado en una pequeña aldeita y vamos a hacer una excursión con estos renos que nos van a llevar en unos trineos y luego vamos a comer algo típico de Laponia. Si vienes a Finlandia, lo que no puedes perderte es una auténtica experiencia de una sauna finlandesa que, como no, acaba con un baño en un lago. Lo primero es una sauna. Nos vamos a meter en una de las saunas tradicionales. Y lo que hacen es coger el agua a estas piedras que están calientes, sale el vapor que calienta toda la habitación. Y una vez te has salido de la sauna, te pones calcetines y con el albornoz te bajas rápido al lago. Está más o menos, nos han dicho, a unos 2 grados. O sea, es imposible bañarte en un sitio más frío. ¡Es que mira, esto es hielo! Las saunas forman parte importantísima de la cultura del país. Tanto es así que hay un dato muy curioso, que es que hay más saunas que coches en Finlandia. Y una vez te has bañado, corriendo al jacuzzi. Vale, después del lago nos vamos a meter aquí en el jacuzzi este. Para compensar. Una de las excursiones que puedes hacer es caminar con raquetas de nieve dentro de un parque nacional. Vale, pero luego podemos empezar a poner la chuva de nieve y nos vamos a ayudarles. Se va a pasar como esta. Puedes poner la chuva dentro. Empezamos de la primera puesta. La frente. La segunda. La chica. Y luego vemos de la parte, que la chica es la chica. Mirad, un ejemplo de lo salvaje que es esta zona de Finlandia. Esto que vemos aquí, estos son unos líquenes que solo crecen en zonas en donde el aire es completamente puro y no hay contaminación. Tras comer una típica sopa de salmón, nos vamos a hacer una de las actividades más curiosas que se pueden hacer en el país. El ice floating es una actividad que consiste en dejarte llevar flotando por un río casi congelado. Para eso te equipan con unos trajes térmicos con los que puedes pasar muchas horas sumergido en el agua sin sentir nada de frío. El ice floating aquí en Cusamo se puede hacer también por la noche con la idea de que si tienes mucha suerte puedas hacerlo viendo auroras boreales en el cielo mientras te dejas llevar por el río. Los trineros tirados por los perros es uno de los medios de transporte más antiguos del país. Es una de las experiencias que no puede faltar en un viaje a Finlandia y hemos querido dejarnos para el final de viaje una visita para conocer a una de las personas más importantes y relevantes del país. Y ahora nos hemos venido hasta la casa de Papá Noel. Papá Noel, Manuel, joulupukki en finés joulumurri en finés queridos decerdos para vosotros, vosotros desde Laponia. Bienvenidos a Laponia, adiós, adiós.